¿Alguien me puede decir cómo se llama su compañero de trabajo? ¿Alguien tiene un compañero de trabajo en la sala? ¿Cómo se llama? Sonsoles. Sonsoles, gracias. ¿Y alguien de los que estáis aquí, ¿alguien conoce a una Sonsoles, a otra persona que se llama Sonsoles? Sí. ¿Todos? ¿Todos conocéis a la misma? ¿Y a otra que se llama Sonsoles? Sí. ¿Quién ha dicho sí por ahí? ¿A qué se dedica? Perdón, ¿cuántos años tiene la Sonsoles que tú conoces? Cuarenta. ¿Cuarenta? ¿Y a qué se dedica? La esposa tiene una charcutería. Tiene una charcutería. Muy bien, Sonsoles, cuarenta años, tiene una charcutería. Acción. Mi primer cliente. Buenos días. Buenos días, ¿qué le pongo? No soy solamente su primer cliente, sino un admirador de usted. Uy, ¿de verdad? Sí, así es. He visto sus chorizos por internet. Nadie cierra los chorizos como usted. Tengo mucha mano. Póngame uno de cada, por favor. ¿Sí? Y una chistorrita. Y si usted quisiera, pretendiente. Ah, sí, de repente. Pero yo nunca la he visto. Yo llevo siguiendo su trayectoria desde que era pequeñita. ¿De verdad? Sí. Sé dónde nació, sé dónde creció, a qué colegio fue. Lo sé todo sobre usted. Usted es un guayer. Vamos. Todo el día siguiéndome. Créeme que entiendo que te enamores de ella, porque estos chorizos están de muerte. Impresionante. 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 Hermanos. Hermanos. Gracias. ¿Eres mayor o pequeño? Eres más pequeño que yo. Qué más guapo. Sus opiniones no se las he pedido. Acción. Eh, ayúdame, por favor. Yo te ayudo, pero... ¡Qué chorizo, pero qué chorizo! Espera. No, sí, no, sí, no. Te voy a sacar la chistorra. Chistorra. La chistorra que va acompañada con una canción. ¿Cómo era la canción de la chistorra? Toma la chistorra, toma el vino y pásatelo fenomenal. Chistorra, tomate el vino y pásatelo fenomenal. A meter carne, a meter carne, a meter carne. ¿Un taxi? Menudos huevos. Muchísimas gracias. ¿Acaso son para una enamorada? Así es. Está reconocido. A la vez tengo ya 40 años. Igual se te pasa el arroz. ¡Cuidado! ¡Garabumba! Ya está. Voy a decirle que sí. Y para él, mi mejor butifarra. ¡Corte! ¿Qué le ha pasado a este? ¿Qué les ha pasado? ¿A accidente? ¿Se han muerto? ¿No se han muerto? No. ¿No se han muerto? ¿Se han hecho? Pero solo los deficientes. Hermano, estoy muy nervioso. ¿Por qué? ¿Por qué estás nervioso? Imagínate que llega tarde o que no se aparece. Para llegar tarde. Si de verdad te quiere la mujer, vendrá a encontrarte. Porque vienes ahora a otro dos huevos que más le gusten que los tuyos. Hermano. Dime. Yo pensé que me iba a traicionar, a dar un puñal en el corazón y abrirme el alma por el medio, pero me has dado cuenta de que no. Somos sangre de la misma sangre, como dos chorizos de una misma ristra. Y además eres un poeta, me cago en la leche. Ahí la tienes. Y viene en carreta. Si la quieres es la tuya ahí. Espera, hermano. El huevo que te robé salió pollín. ¿Estuviste guardando el huevo y el pollo? Lo estuve incubando mientras tú estabas en el hospital. Perdón que llegó tarde. Tenía un pedido. Son soles, hija mía. Guárdame el pollo. Música de moda gitana. Gitanos hay en todas partes. ¡Viva!